Inicia registro de adultos mayores para ser vacunados. Pide el IEPC Guerrero frenar proselitismo presencial. Pese a incremento de casos por COVID-19, destinos turísticos no se cierran. Sin embargo, sí habrá medidas más rígidas en materia de prevención, dijo el gobernador. Enero, el mes más agresivo por COVID, confirma el alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera. Se fortalece la unidad en el PRI. Este martes, el precandidato del revolucionario institucional a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos, se reunió con el dirigente nacional tricolor Alejandro Moreno Cárdenas y con el senador Manuel Añorbe Baños. La unidad en el PRI se fortalece cada día, publicó Moreno Arcos en sus redes sociales. Estas son las noticias de hoy miércoles 3 de febrero del 2021. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. La página de Internet para el registro de los adultos mayores que recibirán la vacuna contra el COVID-19 arrancó el día de ayer, sin embargo, también quedó suspendida temporalmente. Lo anterior luego de que durante el día el acceso fue complicado y para muchas personas de plan no fue imposible. Este martes, por la mañana, el Gobierno de México informó sobre el mecanismo para la inscripción de las personas mayores de 60 años con quienes continuará el plan de vacunación contra COVID-19, una vez que se restablezca el envío del biológico desarrollado por el laboratorio Pfizer, lo cual está previsto para este 15 de febrero. De acuerdo con la información presentada la mañana del día de ayer, es probable que el país también empiece a recibir otras vacunas como la rusa Sputnik o la del laboratorio AstraZeneca. En cuanto a la página de Internet, mi vacuna.salud.gov.mx, hace un rato los encargados colocaron el siguiente mensaje. Debido a la saturación de los registros, se han presentado interrupciones en el servicio. Estamos corrigiendo y aumentando la estructura para que no sucedan dichas interrupciones. Por otra parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir, la COFEPRIS, avaló el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik contra el COVID-19, cuya efectividad es de 91.6% sin registrar efectos adversos graves, según informó la Secretaría de Salud. La vacuna rusa Sputnik mostró eficacia del 91.6% promedio como resultado de la fase 3 y llegó a 91.8% en personas adultas mayores de 60 años que participaron en el estudio, de acuerdo con el informe publicado por la revista científica británica The Lancet. En otros temas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC Guerrero, exhortó a los partidos políticos, así como a los aspirantes a diferentes cargos de elección popular, a respetar las medidas sanitarias restrictivas impuestas por la pandemia del COVID-19, que recrudeció desde el pasado 27 de enero con el cambio al color rojo en el semáforo epidemiológico. El exhorto también fue dirigido al resto de los militantes, así como a los simpatizantes de cada partido, así como a los aspirantes a candidaturas para cargos de elección popular, que estarán en juego en junio próximo. El consejero presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, reconoció que el exhorto responde a los eventos proselitistas que se han realizado últimamente, por parte de partidos y precandidatos, en los que de manera evidente se violan las medidas sanitarias, ya que además se desarrollan fuera de los tiempos establecidos por la legislación electoral. No solamente se están haciendo reuniones, actos y acciones que no están permitidas en este momento, también se están haciendo este tipo de reuniones sin tomar en cuenta las medidas sanitarias y se están generando condiciones para que el contagio prevalezca, que llevan primero a la enfermedad y en muchos casos de manera lamentable hasta la muerte. Así lo señaló. En otros temas, durante la transmisión 296 de seguimiento a la evolución del COVID-19 en la entidad, el gobernador Héctor Astudillo Flores consideró lo importante que es cuidar al turista que visita los destinos turísticos del estado de Guerrero, pero que también éste cuide a los guerrerenses, tomando con responsabilidad las medidas sanitarias vigentes, por lo que se llevan a cabo medidas más restrictivas. En este contexto, recordó que el rebrote de COVID-19 que se presentó en el país y en todo el mundo a inicios del presente año fue consecuencia de la movilidad registrada en el mes de diciembre y confió que como resultado del trabajo que se realiza al transitar al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, en febrero se descienda la incidencia de contagios por este virus. En este sentido, el gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que al momento no hay ninguna playa cerrada en el país porque no se deben de tomar acciones que afecten a la actividad turística, más allá de lo que ya ha hecho el COVID-19, pero sí se tiene que ser más riguroso en que las personas que vayan y caminen en las playas usen el cubrebocas. También reconoció que la diócesis Chilpancingo-Chilapa se sume a estas tareas preventivas con la suspensión de todo evento religioso con motivo de la Semana Santa, recordando que en el estado de Guerrero están suspendidas las actividades religiosas y todas aquellas, incluyendo las políticas, que generen aglomeraciones. El Ejecutivo Estatal aplaudió la propuesta del Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, para declarar al turismo como actividad esencial, pues Guerrero es uno de los estados que vive de esta actividad, pero con sus medidas restrictivas en favor de la población. En este tema, Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo en la entidad, señaló que el fin de semana largo del 5 de febrero del año pasado llegaron a los destinos turísticos de Guerrero más de 160 mil turistas y que el fin de semana pasado lo hicieron 45 mil 666 visitantes, 71.6% menos en relación al 2020 y con una derrama económica de 405 millones, en tanto que en 2021 descendió a 109 millones de pesos. En otros temas, en Igual hay 1.632 casos acumulados, 210 defunciones y 55 casos activos. Más de 200 personas han fallecido en la unidad COVID-19. Hubo 43 decesos solo en el mes de enero, lo que representa que fue el mes más agresivo en esta segunda oleada de la pandemia. Así lo informó el alcalde de Igualteco en su conferencia nocturna, quien estuvo acompañado del Secretario de Salud Municipal, Federico Ortiz Ibarra. En la unidad COVID hubo 14 consultas, un deceso, 3 ingresos y 22 pacientes hospitalizados. Por su parte, el Secretario de Salud Municipal dijo que hubo 74 ingresos en un solo mes, es decir, hubo un movimiento inusual. El año pasado, el mes con más fallecimientos fue noviembre seguido de julio y agosto con 10. En el mes de enero, murieron cuatro veces más personas en promedio de lo que falleció en la primera ola en estos meses. Dijo que hay 22 pacientes hospitalizados, lo que habla del movimiento tan importante que todavía tiene la pandemia, no solo en Iguala, sino también en otros municipios como lo son Cocula, que ha enviado ocho pacientes, Tepecuacuilco 20 y Huitzuco 14 personas. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. Gracias, en Youtube. ¡Ahora! ¡ Mayor, mañana! ¡Mi familia! ¡aaaa! ¡ should! En otros temas, con el objetivo de dotar de información sociodemográfica, estadística, cultural y geográfica de los 81 municipios, este martes se presentó el Prontuario Municipal del Estado de Guerrero, que será una guía para elaborar políticas públicas eficientes. En este acto, junto a su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el documento es importante porque contiene información que también será de utilidad para las y los presidentes municipales a la hora de elaborar su plan de desarrollo municipal. Esto, dijo, es un trabajo extraordinario. Son de las cosas buenas que se dejan, que se colocan en el estudio cotidiano de quien quiera conocer más a Guerrero. Es muy necesario que en un estado como el nuestro se tenga claro que las regiones son totalmente diferentes. Así lo apuntó. Ante los representantes de los poderes legislativo y judicial, así como rectores de diversas universidades y presidentes municipales, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que Guerrero tiene problemas, pero también tiene una gran riqueza cultural, histórica, que le han dado vida y presencia a nivel nacional e internacional. El gobernador consideró que la planeación es fundamental y surge desde abajo, desde los municipios. A su vez, el representante del Fondo de las Poblaciones de Naciones Unidas en México, Ari Huckman, manifestó que el desarrollo se construye desde lo local. Por ello, es necesario conocer las condiciones demográficas de la población y aplaudió el esfuerzo del gobernador Héctor Astudillo Flores. En otros temas, para apoyar las acciones del combate a la pandemia, el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregaron insumos a hospitales que atienden a pacientes con coronavirus, los cuales fueron donados por diversas empresas al gobierno del estado. En el evento realizado en Casa Guerrero, acompañado del secretario de Salud a nivel estatal, Carlos de la Peña Pintos, El titular del Ejecutivo, En Guerrero, reconoció el trabajo, entrega y compromiso de quienes se encuentran en los hospitales en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Ahí pidió a los representantes de los hospitales reportar cualquier situación que se presente para que sea atendida de manera inmediata. Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, detalló que entre las empresas que realizaron las donaciones, destacan Home Depot, que entregó cubrebocas, la Comisión Nacional del Agua envió botellas de agua, Fundación Multimedia apoyó con electrolitos, la Fundación Bacardino no gel antibacterial, así como Kimberly Clark, Coca-Cola y Ciel. Los hospitales beneficiados son el de Coyuca de Catalán, Iguala, Taxco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa, Acapulco, en el de Renacimiento y en el de Quemado, así como el de Ometepec y también el de Siguatanejo. Regresando información en Iguala, el Grupo Bicentenario Plan de Iguala, en coordinación con el gobierno municipal que preside Antonio Jaime Serrera, realizarán el Festival Histórico Bicentenario Plan de Iguala y de la Independencia de México los días 5, 6 y 7 de febrero, de forma virtual, en las plataformas de Zoom y Facebook, con la intención de respetar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud. La fecha es trascendental para los igualtecos y los mexicanos, y nos hemos adecuado a las circunstancias para no dejar de lado la conmemoración. Tal como lo señaló Estela Díaz Escobar, secretaria del Grupo Ciudadano. Ella misma informó que el festival inicia el viernes 5 de febrero a las 11 de la mañana con la inauguración de la exposición de documentos históricos del Plan de Iguala y de la Independencia de México en el Museo de la Bandera, en que se espera la presencia del alcalde con parte de su equipo de trabajo y del Comité Ciudadano Municipal del Bicentenario que coordina el doctor Juan Muñoz Caballero. Adelantó que el mismo viernes continúa el festival en punto de las 6 de la tarde con la conferencia Los Prolegómenos al Plan de Iguala, que dictará el doctor Florencio Benítez González, historiador igualteco, que estará destacando la importancia del documento político que propició el nacimiento de la bandera, del ejército trigarante y de la independencia de México. Para conocer toda la cartelera no dejes de consultar las páginas de Diario 21. En otros temas, con la finalidad de contener los contagios, proteger a los consumidores y a los locatarios y así quitar la etiqueta de que es un foco rojo de infección, el personal del Ayuntamiento de Iguala y de la Administración del Mercado Municipal, Adrián Castrejón, realizaron un recorrido de supervisión y de reforzamiento de los nuevos lineamientos sanitarios implementados en los centros de abasto de la ciudad de Iguala. Así lo informó el titular de la Dirección de Mercados Municipales, Daniel Estrada Mendoza, luego de recorrer las diferentes áreas y pasillos de este centro de abasto, acompañado del Director de Protección Civil Municipal, Juan Alberto Perea Saavedra, y de personal de salud, reglamentos y también de la Policía Municipal. Los funcionarios municipales reiteraron a los locatarios y a los consumidores que estas medidas son, en primera, para que no cierren el mercado y segunda, para que aumenten las ventas y se le quite la etiqueta de foco rojo de infección y principalmente para protección de los consumidores. Así se informó. También se indicó que la participación de los locatarios ha sido muy buena, ya que las iniciativas son propuesta de ellos mismos, así como la participación que ellos tienen, como lo es la de turnarse en los diferentes sitios de entrada y salida para poner filtros, colocar general antibacterial, tomar la temperatura y dotar de cubrebocas a las personas que ingresen a ese mercado sin uno puesto. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Regresamos con más información. Gracias por ver el video. La Comisión Técnica del Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero no ha autorizado ningún incremento en la tarifa del transporte público liviano, ya sea combis, urban o taxi, y aquellos que alteren los cobros oficiales serán acreedores a sanciones administrativas muy rigurosas. Así lo afirmó el encargado de la Delegación de Transportes, Naum Rebolledo Torres. Esto luego de que el fin de semana se corriera el rumor de que tanto combis como urbans incrementarían la tarifa de 8 a 10 pesos y los taxis un poco más, derivado del alza de insumos como la gasolina, refacciones y las llantas. Al hablar con Diario 21, Rebolledo Torres dijo que todos los incrementos en la tarifa del transporte están sustentados en los estudios socioeconómicos. Y por ahora, la Comisión Técnica del Transporte no considera ningún incremento, aunque existen argumentos válidos de los transportistas que también viven, al igual que todos los ciudadanos, una situación de crisis económica. Sin embargo, hasta el momento también explicó que la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores no tiene planes de que se aumenten los costos de los transportes y pide la comprensión de todos en razón de que finalmente todos los sectores están siendo vulnerados y viviendo situaciones de crisis económicas derivadas de la pandemia. En otros temas, el ex senador de la República, Luis Walton Aburto, fue invitado a inaugurar un nuevo concepto de negocio de comida al aire libre, apropiado para los tiempos de pandemia. Se trata de Container Food Park, un establecimiento a cielo abierto que ofrece una variada carta de alimentos en la zona diamante del puerto de Acapulco. Walton Aburto cortó el listón inaugural al lado de su hijo Lloyd Walton Álvarez y le deseó éxito a los inversionistas que apuestan por el estado de Guerrero. A pesar de la adversidad que hoy en día significa la creación y el mantenimiento de nuevas fuentes de empleo con todo lo que eso implica. Los propietarios destacan que la invitación a Luis Walton como padrino de inauguración fue porque ven en él a una figura exitosa en los negocios y a un hombre congruente que es el más indicado para llevar por buen camino los destinos del estado de Guerrero con honestidad y con transparencia. Explicaron que los trabajadores ya fueron capacitados para cumplir con cada uno de los protocolos sanitarios que las autoridades establecen para evitar el riesgo de contagios tanto en clientes como en los prestadores de los servicios. En otros asuntos, con la finalidad de mantener al transporte público libre de contagios ante la pandemia del COVID-19, autoridades municipales de Tepecoacuilco entregaron líquido sanitizante, cubrebocas, caretas y despensas gratuitas a la Organización de Transportistas Locales, Eucarnación Díaz y Tudo, donde se acordó que no se brindará el servicio a usuarios que simplemente no porten el cubrebocas. Y finalmente, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, suscribió un convenio con el laboratorio Genetics and Health para aplicar pruebas rápidas de COVID-19 que permita a las y los huiziquenses prevenir y tratar la enfermedad oportuna ante los incrementos de COVID-19, luego de que adecuaran el espacio que ocupa la biblioteca municipal como el sitio para que los interesados acudan a partir de este jueves 4 de febrero a que se les aplique la prueba rápida de COVID-19 a partir de las 10 de la mañana a un precio muy por debajo de lo que ofrecen los laboratorios tipo privado. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alborrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Recuerda, la pandemia no ha terminado. Usa tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias!